Buenos días a todos, mi nombre es Cristela Rocha, soy organizadora de la organización Lupe y les damos la bienvenida a todas nuestras personas que nos están viendo ahorita y quédense con nosotros que va a haber información muy buena. Bienvenidos. Y buenos días, yo me llamo Marco López y soy el organizador comunitario de la CA de la área de Alton. Como ya saben, espero que ya estén compartiendo esto con todas sus amistades, amigos, queremos asegurar que ustedes compartan estos videos para poder alcanzar a las más comunidades que podamos, porque el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre un tema bien importante para varios de nuestros miembros, que es sobre el tema del alumbrado público. Pero como siempre saben, vamos a comenzar con la oración del campesino, como siempre lo hacemos, y si me pueden seguir así para comenzar la junta y seguir para adelante. Enseñame el sufrimiento de los más desafortunados. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida. Solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración, para que levanten el espíritu entre nosotros, que el espíritu florezca y crezca, para que no nos cansemos entre la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado sus vidas. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian, así podemos cambiar el mundo. Amén. No sé cómo lo hacemos ahora, ya que todo es que está. Nuestra pausa. Como estaba diciendo, el día de hoy queríamos platicar con ustedes sobre el tema del alumbrado público. Queríamos celebrar técnicamente. En el lado de acá del precinto 3, tuvimos dos colonias que se pudieron meter este año, que tenían infraestructura por atrás de sus lotes. Si no saben de nuestra historia, estas colonias son las unas, muchas de las veces son las más difíciles para poder meter. Al fin pudimos meter unas y esto quiere decir que estamos abriendo brecha para poder hacer otras colonias en el futuro. Cris, tú también tuviste una que se metió, ¿verdad? Bueno, sí, yo también tuve una colonia que tiene, que son 60 familias que se van a beneficiar con alumbrado público, ¿verdad? Y eso es algo muy bueno porque, pues, es una colonia grande donde son como muchos niños que viven ahí que ahora van a estar a gusto jugando en la calle, ¿verdad? Entonces, como saben, muchos de nuestros miembros han luchado para poder tener este beneficio de tener el alumbrado público, pues, para que lo puedan usar. Mucha gente los usa para caminar en las calles, pero creo que ya estamos aquí en lo de que es la historia, Cris, no sé si quieres platicar de esto. Bueno, como ustedes saben, nosotros aquí en Lupe, desde que antes de que era la Unión de Campesinos y luego como Lupe empezamos a una lucha, ¿verdad? Desde el 2007 ha empezado a levantar firmas porque la gente nos pedía que qué podían hacer, ya que yo también vivo en una colonia. ¿Cómo podíamos tener luz pública igual que los que la tienen en la ciudad? Entonces, aquí en Lupe se hizo una, nos acompañamos junto con Arise, nos hicimos compañeros para esta lucha y juntamos aquí en nuestra oficina de San Juan 100 colonias y ahí en esas colonias vino Verónica González, que fue la que ella se comprometió ahí a decir, ¿saben qué? Escuché las historias tan desgarradoras de ustedes, ¿por qué necesitan la luz? Porque no era un lujo, es una necesidad. Ella se impactó mucho y que a mí también me impactó fue es que un muchacho, por falta de alumbrado público, creo que él, este, alguien lo hirió con una navaja, él todavía se arrastró hasta su casa y quedó casi en el pasillo, pero por la oscuridad ningún vecino lo pudo mirar y quizás si hubiera habido luz pública se hubiera salvado la vida de ese muchacho. Entonces, a mí me impactó qué tan importante es la luz, porque dijeron los paramédicos, todavía él estaba vivo a las 12 de la noche, entre 11 y 12 él está, él podía haber salvado esa vida si alguien lo hubiera visto, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ella dijo que nos apoyó y se comprometió a meter este bill y gracias a Dios se ganó en el 2007. Después de que se ganó, ¿verdad? Este bill se llamaba el HB 3002 y ella lo pasó y con eso nos dio, ¿verdad? La oportunidad de que ahora todas las colonias podemos aplicar para eso, pero para eso, fíjense, fue en el 2007 y hasta el 2015, este, empezamos al 2015, al 2017 empezamos a trabajar ya con el condado de mirar cómo se podía tener la luz por ese medio, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, ahí estuvimos discutiendo en todo ese tiempo qué era el proceso y el proceso es que tenemos que tener el 75% de las firmas, ¿verdad? Para que pueda ser también, nosotros dijimos no queremos gratis, que sea un algo justo, entonces ahí se discutió cómo se nos iba a cobrar eso y fue por, ahora se cobra por medio de las taxas, ¿verdad? Y es una aproximada de 35 entre 50 y a veces depende, si las personas quieren un poquito más de postes, pues les cuesta un poquito más, pero si es lo normal que pone el condado, no sale más de eso, ¿verdad? Entonces, también eso especificó, pues cuando pasó la ley Verónica González, de que no fuera más de, él decía, de 5 dólares por mes, ella decía, debe salirle el mes a 2 a 3 dólares más o menos, que al año fuera entre 35 a 40 dólares, algo así. Entonces, gracias a eso no pueden, no pueden ellos cobrar más y ellos tienen la responsabilidad de ponernos los postes en frente, como dijo el compañero, porque yo sé que los comisionados dicen que a veces no hay dinero, pero eso es bien importante que ellos traten de buscar esos fondos, como algunos comisionados lo están haciendo ahorita, que son pocos, ¿verdad? Que lo están haciendo, entonces por esa razón queremos decirles que ustedes pueden hacer todo esto y que gracias a eso, ya ahorita aquí en Lupe ya 29 colonias, fíjense, yo estaba viendo que, bueno, se hizo, antes de esto se hizo una prueba, que es el programa piloto, que fueron 10 colonias, porque ellos decían que la gente no iba a pagar, que porque querían, fue un comité que ellos no querían, pero fue una compañera que se llama, o una líder de nosotros que se llama Emma Lanisa, a dar testimonio que sí, que nosotros queríamos y que estábamos dispuestos a pagar, entonces todo eso ayudó y entonces se hizo ese programa piloto y fueron 10 colonias y fueron dos de cada precinto y entonces vieron ellos que la gente sí pagaba, entonces ya se implementó y ahora en adelante todos los que quieran podemos aplicar. Ahora nosotros les recomendamos aquí con Lupe, si gustan organizarse con nosotros, nosotros les decimos cómo y pueden estar con nosotros aquí, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿verdad? Pero fue mucha lucha y yo creo que me llevaría más de una hora, pero es algo muy básico, pero bien importante que sepan que sí se puede cuando se lucha. So, varias cosas que mencionaste, Cris, como el evento que tuvimos cuando se pasó la ley HB3002, me acuerdo de esa apenas acababa de comenzar y me acuerdo que me pidió Marta que hiciéramos como una gráfica para poner, que íbamos a invitar a los comisionados, ese día teníamos las luces apagadas en el salón, solo dijimos que ellos entraron así al salón todo oscuro porque queríamos probar un punto, que esto fue una lucha, hubo varias acciones que tuvieron varios de nuestros miembros, me acuerdo que una de las acciones llevaron un marranito con monedita, diciéndole a los comisionados que ya están listos para pagar y que ya están listos para pagar y creo que esas acciones me hicieron que los comisionados comenzaran a actuar en esto del alumbrado público porque técnicamente no había manera que el condado podía cobrarle a los residentes un costo porque necesitaban que aprobarlo en la ley de Texas porque ellos, no sé si saben, pero es ley general, no es como ley de la ciudad, que es ley local. Entonces, pues tuvimos que ir a abogar allá a Austin y fueron varios miembros. Una de las cosas que me quiero mencionar es que los compañeros que comenzaron a organizar eran acá en Flaco Chiquito y por eso pienso que fue una gran victoria porque muchos colones se habían aprobado y ellos todavía ni habían agarrado el alumbrado. Yo he visto listas y listas y listas de la petición que querían alumbrado, no de la petición del alumbrado, pero que querían alumbrado para las colonias y que las tuvieron que entregar con los comisionados. Nosotros lo que hacemos es como, para comenzar esto, los invitamos que nos inviten a sus colonias para poder organizar y ahí en las juntas caseras podemos nosotros comenzar a platicar de este tema y de platicar, como dice Cris, de cómo es el proceso del alumbrado público. Varios de los compañeros los tratamos de entrenar para que ellos puedan ir a abogar por sus propias colonias y hablen con los representantes. Me acuerdo que Lourdes también, por ejemplo, ella fue una de las que anduvo empujando que comiencen a proporcionar fondos para las colonias que no tengan infraestructura en frente de sus colonias. Sí, hemos tenido mucha dificultad para poder ganar esta victoria de colonias que tengan infraestructura atrás, pero pienso que esto es un buen paso para nosotros y para todos los residentes del condado. En un futuro a lo mejor podemos estar todos alumbrados. Sí, qué bueno. Y como digo, es bien importante, como dice el compañero, no darnos por vencidos. Sabemos que aquí en el Valle hay más de mil colonias que no tienen alumbrado público y creemos que nosotros merecemos vivir mejor a que vivamos en colonias, ¿verdad? Que también necesitamos, pues no nomás dos publicadas, sino el drenaje, muchas cosas que Lupe también hace, ¿verdad? Pero lo más importante es que sabemos que este año, me dijiste, ¿cuántas se alumbraron? ¿Estos se van a alumbrar, Marco? Este año lo dividí yo por precinto, en el precinto 1 se beneficiaron 22 colonias, en el precinto 2 se pusieron 2, precinto 3 son 13 colonias y el precinto 4 son 11 colonias. Ahora, eso es un buen indicador para nosotros que no nomás hay un límite para que puedan aplicar. Ahora, creo que sí podemos seguir aplicando, se quedaron muchas colonias afuera antes del 2016 o 2015, se quedaron afuera de esta regla para poder aplicar para el alumbrado y por eso se hizo esta ley. Ahora, en el 2018 acabamos de ganar otra victoria que era de las reglas de MSI, que eran unas reglas que tuvimos para que todas las colonias de ahora en adelante también tengan alumbrado y por eso pienso que muchas de las colonias se comenzaron a alumbrar. En el tiempo pasado ponían una nueva, los desarrolladores ponían una nueva colonia y no ponían el alumbrado público y tendrían que aplicar otra vez con el condado. Ahora, después de estas reglas del MSI que pasaron en el 2018, ahora pueden, como las colonias ya van a venir con el alumbrado, es parte de su costo del terreno. Y por eso es bien importante, ¿verdad? Como dijimos, ahorita se me vino a la mente también que las colonias, como decimos, son bicolonias, es mucho, ¿verdad? Pero pienso que sí podemos. Y algo que nos paró un poquito fue la pandemia, ¿verdad? Todo un año no pudimos nosotros aquí en Lupe salir a organizar para tener más colonias, pero ahorita estamos trabajando, yo estoy trabajando ahorita en tres colonias para el alumbrado público para meterlas para el año que viene, ¿verdad? Entonces, este, y varios de nuestros compañeros organizadores también están ahorita trabajando para el alumbrado público. Esperamos para el otro año darles una buena cifra de que vamos a ir terminando con esas mil colonias, ¿verdad? Esperemos, si ustedes están interesados, hablen a sus oficinas. Ahora tenemos en Rio Grande City y también en San Benito, no, pero aquí pueden hablar con Cris en las oficinas de San Juan. Acá en Alton pueden hablar a mí o conmigo, con el SPS. Allá en San Juan también pueden hablar con Marcela Alejandri. Y si tiene alguna pregunta sobre cómo pueden comenzar a tener estas pláticas, o si les interesa o a lo mejor nomás quieren oír la presentación de cómo pueden aplicar, háblenos, podemos platicar un ratito de cómo, qué podemos hacer para esto del alumbrado público y los podemos mover para adelante si hay interés. Exactamente. No sé, a ver, ¿todavía tenemos tiempo o ya sé? Sí. ¿Tendríamos tiempo todavía? Ah, bueno. Pues yo nomás quiero, ¿verdad?, una vez más, este, decirles a las personas que sigan luchando, ¿verdad?, que sigan luchando porque no es fácil. Nos cansamos a veces de tanto trabajo y sabemos que hay gente que a veces no quieren, no quieren dar la firma o algo, pero unos sí la dan. Entonces, lo más importante es tener el 75% y ya con eso ya aseguramos, si Dios quiere, que nos ponga la luz para el año que viene. Miren, cuando yo alumbré la primera colonia, que fue Bar 4 aquí en San Juan, para mí fue una de las primeras colonias, aparte ya después de las Piloto llegó esa. Entonces, para mí fue bien, bien, me sentí muy bien que fui parte de esa lucha con ellos. Ellos lo hicieron. Yo nomás los estuve apoyando y diciendo, hagan esto, hay que hacer esto. Las personas salieron llorando y mirando los postes. Me hablaban por teléfono con varias y, Cris, Cris, ya venga, venga, ya tenemos luz y hasta llorando. A mí me impactó bastante ver cómo podemos cambiar la vida de las familias, porque cuando ya vivimos mejor, ¿verdad?, como que nos da más ánimo a seguir por adelante. Yo pienso que hasta nuestros hijos se animan más, ¿verdad?, porque viven en un mundo mejor, ¿verdad?, que ven que no estamos olvidados, porque las colonias somos las olvidadas, ¿verdad? Y sus papás son como el ejemplo, ¿no, Cris? Como miran a los papás y se miran como ahora como ejemplos de que sí pueden hacer cosas. Sí, y nos da gusto porque aquí cuando vienen los niños ya dicen, sí se puede, ¿verdad? Y eso es, fíjense, sí se puede, es una palabra de esperanza, ¿verdad? Y es bien importante eso, por eso cuando César Chávez decía, y Dolores Huerta, que creo que fue una de las que cuando decía la gente, no podemos seguir luchando, la gente ya necesita trabajar y todo eso era un estrés grande. Esa palabra les daba ánimo, sí se puede y lo lograron, pero fue mucho sacrificio. Pero gracias a Dios nosotros quizás no tenemos que sacrificar el trabajo para tener la luz pública, pero sí duramos muchos años para que lograra pasar esta ley. Le tuvimos que figurar y quemarnos la cabeza, como decía Marta, para encontrar una solución, porque ellos decían, cuando nosotros les propusimos esto en la corte, me acuerdo que Marta, y eso lo tengo muy implementado, porque Marta fue y le dijo al de la corte, que queremos luz pública, y no me acuerdo qué juez estaba en ese tiempo, y dijo, no, dijo, sabe que es más fácil que huele su águila esa que tiene en la banderita, a que ustedes tengan luz pública, o que pase una ley. Y dice Marta que cuando ya pasamos la ley, ya fue y le dijo ahí en persona, ya voló la aguilita, ¿verdad? Entonces sí se puede, ¿verdad? Sí podemos, aunque nos llevemos tiempo, no hay que dejar de insistir, insistir hasta que lo logremos, y eso es algo que tenemos, eso es algo por lo cual yo trabajo aquí bien a gusto, porque esta organización no se raja, como decimos. No importa si nos llevamos 10 años, los que nos tengamos que llevar, hasta que logremos que se nos haga justicia y se nos escuche. Muchas de las veces, y me imagino que la historia es lo mismo contigo y en tu área, en las áreas de todos, cuando comenzamos a platicar del alumbrado, muchas de la gente siempre nos dicen, ah, pues hemos estado así por 20 años, no va a cambiar las cosas. Siempre sienten como que no tienen nada de poder, y nosotros estamos aquí como para enseñarles que sí tienen un montón de poder. Queremos que usen ese poder, y eso es por ahí andamos picando costillas, pues para que lo usen. A mí siempre me ha encantado de todo el esfuerzo, porque no es regalado, esto no es nada de regalado. Las compañeras, los miembros que nos han apoyado en esta lucha, siempre han hecho mucho sacrificio, nosotros de andarles picando las costillas, ay, no se te olvide de agarrar las últimas 10 firmas, pero al fin creo que como la cerecita arriba de la nieve, es que ya cuando ven el alumbrado se sienten bien felices. No es como, no es nada fácil, pero sí es accesible, y sí podemos hacerlo, sí lo hacemos en unión. Exacto. Pues sí se puede, ¿verdad, compañeros? Y no sé si todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Pero por favor comuníquense con nosotros, ¿verdad? Ustedes también lo pueden hacer solos, si no necesitan nuestra ayuda, pero les podemos decir dónde están las formas y todo eso, pero nos gustaría que se unieran con nosotros, ¿verdad? Porque acuérdense que la unión hace la fuerza y juntos podemos lograr cambios, y ya los hemos visto, que hemos logrado cambios en el drenaje, que pasen nuestras leyes en el alumbrado, y todavía vamos por más, ¿verdad? Todavía queremos seguir luchando también en el futuro, pues, para más beneficios para nuestra comunidad y para nuestros hijos. Pensar en ellos, más que nada, y en nuestros nietos, que son los que vienen, que viven en un mundo mejor donde no hay oscuridad.